¡Suscríbete al canal! Acá se hace unas cosas, sí. No mames, ¿qué pedo con este? Tiny Metal, Full Metal Rumble. I don't know, man. ¿Se ve que Adrián quiere hacer mini? No lo digas, porque la banda va a pensar que sí, no. Yo solo digo lo que escucho, Adrián. No escuchas nada. Son las voces de tu cabeza. Escuché muchas ganas así, en tu voz, así de... ¡Es The Voices! Ojalá nadie pida hacer la mini de este juego, porque yo quiero, hombre. No diga eso, nunca está en video, no pasó. Las voces de tu cabeza, you madman. Ajá, ajá, shush. You madness. Hola, ¿qué tal vas? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar pegue. Estamos un poco cansados. Así que va a ser un gordos huella chillax. No, no, solo así todo el tiempo. Vamos a jugar pegue porque, güey, uno mames, somos un montón de mierda. Así nos han pateado el culo últimamente, pero como no tienen una idea. ¿Cómo era cuando había primer? ¿Cuando había qué? ¿Cuando estábamos cerca del Fieber? Ay, no me acuerdo. ¿Posible Fieber? Posible Fieber. Estamos en un posible Fieber. ¡Ay, güey! No mames, pero ¿cómo voy a hacer esa, güey? El rebote natural en la pegle azul. ¿En la pegle azul? ¿La única? En la que estás apuntando. En la pegle azul. ¡Chiclase, madre! ¡Ay, güey! ¡Slam dunk, además! My last ball. Let's see. A la verga. A la verga. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Ah, la magia del chicle! ¡La magia del pegue! ¡Shit! No voy a pegarle eso nunca. ¡Oh! ¿Pasará? Yo creo que sí. ¿Ahí o...? No sé. Yo creo que hay. Yo creo que hay. Si pasa algo malo, lo culpamos. ¡Oh! Fui todo yo. De nada. Ya los patrocina Fanta. Estaría de huevos, ¿no? J. Benito, pero no es eso. ¡Qué vergas, güey! Pura Fanta aquí. ¡Fanta represent! Ahí ya tendríamos una fecha de caducidad del proyecto si tomáramos Fanta todos los días. Bueno, banda, van a ser los mejores dos años del proyecto, pero van a ser los últimos. ¿Qué no, Adrián amaba el café? Rafa es el que le gusta el café. Rafa le gusta el café. A mí no me gusta el café. Keith ama el café. Yo no tomo café. Keith ama el café más que a su madre, estoy seguro. Será que una cuestión de preguntarle. Yo no tomo café. Si acaso tomo té. Ese misterioso cuento de Adrián tomando té es que yo tomo té todo el tiempo, güey. Coño, llevo 10 años de trabajar contigo casi todos los días. Nunca te he visto tomarte. Me has visto tomarte. Una vez en el avión, güey. O sea, fue hasta que, güey, estás tomando la primera pinche vez que te va a tomar té. Pero sí tomo té. Eso es como puros cuentos tuyos, Adrián. No, son cuentos míos. Sí tomo té. Puedes comprobarlo fácilmente. Puedes comprobarlo fácilmente, pero todos sabemos que es un inside job y me va a mentir. Claro que no. Tomo té. Pero no tomo así como diario tampoco. A ver, ¿sí me has visto tomar té? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Yo también he tomado té alguna vez? O sea. Esta, ¿cómo se llama? La de... Hasta es Com's Wish también. ¿Cómo se llama esta? La de... La que es de comedia. Que son... Que son... Que son gente de universidad. Que son gente de universidad. Que son gente de universidad. Y son divers. Ah, este... Perfect Blue, no, este, no, este... Grand Blue. Grand Blue. Esa está muy estúpida. Está muy cabrona esa. De repente se pone muy cabrona. Esa que es como de comedia. Tú sabes, ¿no? Sí, tú y tus descripciones de abuela, Adrián. ¿Cuál era esa serie de comedia que veías? Te di la información necesaria. No sea abuela, no sea abuela. Te di la información necesaria para que supieras cuál es o no. No creo que te pongan así los de 0.01%. Para que puedas mínimo avanzar. ¿No? Supongo que voy aumentando porque sí hay como dificultad. ¿Qué? Yo hice eso. I need a key. I don't have the key. ¿Cómo está acá? ¿Qué es eso? Ah, ya. El gato Bowser. Ah, ya. ¿Qué importa? I broke the game. I broke the level. Ah, Roberto. Roberto Fux se acaba de resuscribir. Tiene uno. Muchas gracias, Fux. Saludos. Espero te encuentres bien, Fux. I broke the level, man. Ah, los tres gordos bastardos. Los gordos hasta el año 2019 se han negado a hacer la reseña de un juego de Sonic. Seamos sinceros. A lo largo de los años, esta franquicia se ha ganado varios adjetivos. Gastada. Inestable. Pedorra. Pero guay. Nunca ha sido uno de ellos. Es por esto y muchas otras razones que el trío de regordetes de internet han evitado tocar estos títulos. Bueno. Eso hasta el día de hoy. Resulta que los juegos de carreras del erizo azul son una anomalía en la norma y suelen ser títulos de mucha calidad. Especialmente Sonic y amigos carreritas transformadas. Por ello, cuando salió la secuela, el trío de los peores reseñadores del internet sintió la urgencia de darle un vistazo. Y por esto mismo, por primera vez en este canal, el día de hoy tendremos una reseña de un juego de Sonic. Aunque usted, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. En compañía de Ezequiel. En compañía de Ezequiel. En compañía de Ezequiel. Es decir, el chiste es que Sonic y compañía, por alguna razón, deciden competir en vehículos motorizados para ver quién es el mejor Sonic. La neta, no entendemos por qué no nada más hacen un juego de estos animales corriendo a patín. Se supone que son las cosas más rápidas del mundo, ¿no? Ay, Godos. ¿Qué mal informados están? ¿Qué no saben que eso ya se intentó en el Sega Saturno con el Sonic R? Y la neta, el juego está medio feo. Ay, cabrón. ¿Qué es eso? No me digas que eres fan de Sonic. A huevo, Godos. Cada lanzamiento que sale, yo me lo compro. Ah, ¿y te gustan mucho? No, los detesto con toda mi alma. Pero soy bien fan. Verga, no, pues, qué duro, hombre. Sí, no conozco el significado de la palabra esperanza. Sigue fuerte, campeón. Todos son como calamares en donde lo único que los diferencia es el color, lo que hace que se sientan como versiones patito de un juego más logrado. Por Dios, la caja que dejas para obstruir a los oponentes es un cubo azul que se llama Cubo. No tienen vergüenza, mínimo en Crash le ponían un loguito de TNT y tenía que ver con la franquicia. Se nota la hueva. Nosotros pudimos haberlo hecho mejor. Chequen. Una tachuela gigante. O un cono de tráfico con una cabeza de payaso. O la cabeza de George Clooney con sombrero. Todos más memorables que una pinche caja azul. Lo bueno de este asunto es que cada vez que aparece una secuencia narrativa hay un botón para saltártela. Algo que agradecemos infinitamente. Porque además de valernos tres hectáreas de verga, las pocas veces que vimos el diálogo apestoso y tratamos de seguir la trama, nos fuimos lejos. ¡Sonic del futuro! ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a advertirte, Sonic. Se ha abierto una brecha temporal debido a un torneo de karting en mi tiempo, que ha alterado las cosas y ha permitido que el Dr. Robotnik imponga su dominio mundial. Wow, Sonic del futuro, eso suena muy mal. Pero dime, ¿siguen existiendo los Chili Dogs? No, Sonic. Fueron los primeros en caer. Wow, chispas. Cuéntame más, Sonic del futuro. Claro que sí. Resulta que después del torneo de karting, las cosas se pusieron más intensas. Y nuestro amigo el cocodrilón intentó hacer boost mientras driftaba. Lo que creó una singularidad que puso... ¡Ah, qué mierda se está pasando! ¡Esto está de la verga! ¡Ah, tengo hambre! Me pregunto si ya estarán los frijoles que dejé en la lombra. ¡Ah, frijoles! Me gustaban los que hacía mi mamá. Esos siempre le quedaban chidos. No como su picadillo. Ese, la neta, me gustaba más el de mi abuelita. Me lo podía comer con tortilla, con bolillo. O hasta así, solito, a cucharadas. ¡Ah! ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué, cocodrilón? ¿Por qué te sacrificaste? Pudimos haberlo resuelto de otra forma. Recuerda, nunca dejamos a nadie atrás. Gana la competencia, Sonic. Hazlo por mí. Por cocodrilón. Sigue rápido. ¡Ay, no mames! ¡Qué payasos! Pues, Rognar dice que sí mañana para que no termine tan tarde el stream en caso de que te tardes. Bueno. Podría ser. ¿Les parece bien mandar? Póngannos en el chat, banda, si les parece bien que hagamos el stream de Excel mañana. O sea, si quieren que hagamos la rifa de... De... Patreon y de Twitch. De Patreon y de Twitch. Parece que están de acuerdo hasta ahora. Así es, Edo-Tronx. Siempre puedes perderme en el... Gran filosofía de Edo-Tronx. Ojo de la pirámide. 10.000 puntos. Ojo gótico. Sí, así es. Jardín gótico. Jardín gótico. Zoológico gótico. ¡Qué zorra! Do not tease me, you red peg. ¡Tosti! Ya, te lo tienes, hermano. ¡Hate me, baby! ¡Ah, te checaste, güey! Te checaste, para eso sirve, cabrón. ¡Hate va! Tip, trate de apuntar mejor. Chinga tu madre, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si mamás pollo? ¡Polla! You gotta believe, Charlie. You gotta believe. You gotta believe, Charlie. Oh, my God. Oh, my God. A ver. ¡Ahí me gusta! ¡Toma, ves! Acabó en un lugar completamente diferente. Yo la vi rebotando para arriba acá, bien chingón, güey. Y nanay. ¿Por qué no estás usando las armas legendarias? No sé, no entiendo a Rafa. Tanto le menea ahí a su menú y nada. Póntelo. ¿Por qué no estás usando las armas legendarias, chaps? Pero sí estoy usando una legendaria. ¡No! Mira, ahí tienes dos vergas. ¿Es una que pega 336? Pero es que me baja la vida. ¡Oh, Dios bendito! ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser esto? ¡Ah! No mames, qué pedo. ¿Sí me la puse? Sí. ¡Hemos estado en peligro de muerte todo el juego! ¿Cómo puede ser que pueda pensar en pagar mi vida? ¡No mames, chucheta! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un super golem! ¿Qué vamos a hacer? Creo que duró más la animación de cuando salió, güey. ¡Anarquiza el terrible! ¡Anarquiza el terrible! ¡Soy una leyenda de donde vengo y ahora usted! ¡Soy una leyenda de donde vengo y ahora usted!